A las 8 de la mañana suena la campana. Los niños deben entrar a sus salones de apenas tres metros de ancho por cuatro de largo. Las paredes son delgadas y el frío se cuela por las rendijas de las ventanas. Los pequeños se distribuyen en las sillas de plástico que rodean cuatro mesas rectangulares de color naranja y con una sonrisa se preparan para aprender a leer, dicen. Pero el clima no ha sido benévolo en los últimos días y ha ocasionado que algunos se enfermen de gripe y contagien luego a los demás. El escurrimiento nasal y los ojos llorosos se hacen presentes, igual que las carencias, que se hacen obvias en la falta de una chamarra para protegerse del frío o de zapatos en condiciones por lo menos aceptables. Sin embargo, a los pequeños como Rayito, a quien le dicen así porque siempre está sonriendo, parece no importarles, porque su problema mayor es que no ha podido aprenderse el abecedario completo y la letra H le ocasiona conflictos. Pero se siente seguro de que con su lápiz de medio uso con dibujos animados de Madagascar, lo logrará pronto. Escribirá su nombre, dice, y también una carta, aunque no sabe a quién. En el salón de Rayito hay 20 alumnos, pero esta semana la cifra se ha reducido a 10 porque la otra mitad está enferma y se han quedado en casa en espera de sentirse mejor. En la escuela, mientras tanto, la profesora Lucía intenta poner orden entre los menores que van de un lado a otro, pidiendo que los dejen salir al patio para calentarse bajo el sol. Nos hacen falta muchas cosas, dice la profesora. Libros, mesabancos, útiles escolares en general, pero lo que más surge es un calentón. Los niños gritan de alegría. La maestra ha dicho que sí pueden salir al patio un momento. Rayito permanece en su lugar, absorto en un libro para colorear. Para TV Diario, Salud Ochoa.